No, yo sé, no, pero mira, pero oye, oye, ven acá, ven acá. Ese que acaban ustedes de ver ahí, es el agente Otto. Ese mismo. El agente Otto. Le voy a dar un poquitico de video de quién es el agente Otto. ¿Viste? Ese es el agente Otto. Eso también es producto de las personas que están alrededor de él, que le van metiendo a él también estas cosas en la cabeza, de que hay revueltas. ¿Usted es el hombre ahora? Bueno, no, no, y además, ha sido así a través de los años, y aquí hay muchas personas que son, diríamos, yo diría, ¿no? Yo he visto hablar aquí, estoy generalizando, ¿no? En el programa, a muchísimas personas hablando de Raúl, del entorno y tal, y nunca han visto a Raúl, nunca han hablado con él, no saben realmente cómo es ni nada. Aquí hay pocas personas que hemos tenido la oportunidad de estar al lado de él o de verlo, y hay aquí verdaderos catedráticos que pueden hablar de Raúl. Hay civiles y actos, no, Bento Fuentes, el mismo de Pino. Esa son gente que han convivido años, que lo conocen perfectamente mejor que nadie. Son los más calificados. Son los más calificados.